Aló, le digo al señor que no tengo dinero para darle, no tengo nada, y le digo que ahorita no cuento con nada, todavía el día 18 o 19 me paga el Estado 800 soles, te daré eso. 10.000 soles es el monto que le exigen extorsionadores a un policía retirado para no atentar contra su vida y la de su familia. La víctima llegó a la comisaría de Atusparia del distrito de José Leonardo Ortiz, afectado por una crisis nerviosa producida por las amenazas de muerte. Los extorsionadores se identificaron como los trujillanos. Tengo ningún sol para justificar, yo no tengo ningún sol para darte. Por eso, pues, la criatura no tiene por qué meter a la criatura, pues en todos los casos, mátenme a mí y no a la criatura. Mira, compadre, yo soy retirado de la policía, me retiré con 20 años. Son 800 soles que no me alcanzan ni para cinco días. Yo acaso, ven a ver, los dos nos encontramos para acá, no tengo zapatos, nadie de dónde le voy a sacar. Edwin Quiroz Alvites, de 62 años de edad, dijo que las amenazas de muerte a su teléfono son constantes contra su hija y esposa, de quienes, según los extorsionadores, conocen todos sus movimientos diarios y atentarían contra sus vidas, si es que no cumple con pagar el cupo que le exigen. Me han escrito cómo es mi casa, todo, cómo es mi casa, la fachada, todo, cómo es, cómo es, exactamente me lo han dicho. ¿Y se hacen pasar por alguna banda o dicen ser de alguna banda? Dicen que son una banda de Trujillo. ¿De Trujillo? ¿Y lo han amenazado de muerte también? Lógico, nos han amenazado de muerte a cuatro personas. ¿A integrantes de su familia? Sí, mi hijo, mi nieta y mi esposa. El ex agente, quien sufre la discapacidad en una de sus piernas, es propietario de una bodega con la cual ha podido solventar los gastos que demandan su rehabilitación. Además, contó que gastó todos sus ahorros que acumuló cuando fue integrante de la Policía Nacional del Perú. 10 mil soles, pero yo no tengo plata, yo no tengo plata. Ahora, ¿usted decía que alguien los había mandado? Y ahora yo he sufrido un derrame cerebral hace 10 años, todos mis ahorros se me han ido. ¿Usted decía que alguien había mandado a esas personas? ¿Cree que alguien ha mandado a estas personas? Desconozco, ellos manifiestan que tienen dos personas acá. ¿Que lo vigilan a usted? No, 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 que lo han traído a ellos y son los que me acusan. La policía no descarta que las llamadas procedan del interior del penal de Chiclayo, ya que son varias personas las que hablan cuando lo llaman para amenazarlo, a fin de que cumpla con el pago del cupo.